Noticias Guajira Channel y eso nos ha permitido a nosotros hacer una muestra bien diversa de los diferentes grupos y fíjense ustedes en este Parque Sagrado Corazón de Jesús que es emblemático en la ciudad ustedes ven como ha estado atiborrado, ha estado bien concurrido la gente se ha deleitado, se ha divertido y lo que queremos es que no solo la gente piense en fútbol que piense también en otras actividades deportivas y así también construimos la ciudad, la ciudad que nosotros nos merecemos Tuvimos la oportunidad de hacer este gran evento aquí en el municipio de Maicao por primera vez realizamos este evento donde pudimos vincular a gran parte del departamento y de toda la región, hoy pues le estamos dando de una u otra forma activamos la economía, llegaron aproximadamente 400 personas de diferentes partes de la región y bueno, muy contentos por este evento que gracias a la gran colaboración de nuestro alcalde pues hoy es una realidad es una competencia donde damos todo de nosotros la integración de Derrigueche a Maicao fue muy buena tuvimos un recibimiento muy bueno de parte de la comunidad de aquí nos han recibido con gran armonía nos han entendido bien nos han dado la verdad, el amor que uno busca en las competencias estas competencias son todos para nosotros en nuestra vida, en nuestro deporte, todos en nosotros entonces para nosotros Chilli Scorpio es un gran honor haber venido aquí a esta competencia le damos las gracias a Maicao y al estar habernos invitado a esta competencia tus noticias por tu dispositivo móvil en donde y cuando quieras ingresa a nuestra página en YouTube Joaquera Channel suscríbete ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!